Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la inigualable Rita Macedo, una de las grandes actrices de la época de oro, de la famosa época de oro del cine mexicano. Su nombre completo fue María Concepción Macedo Guzmán. Nace un 21 de abril de 1925 en la Ciudad de México. Debuta en la película Las Cinco Noches de Adán, al lado de Mappy Cortés, amada Mappy Cortés y Domingo Soler. Pero pocas personas saben que su incursión en el cine fue más por una obligación que por gusto. La mamá de Rita fue la gran escritora Julia Guzmán, que nunca se caracterizó por ser pero nadita cariñosa. No era cariñosa. La mantuvo internada durante casi toda su infancia, distante de su hija. A los 15 años, pues el director Mauricio de la Serna la invita a una película y Julia Guzmán la obliga a aceptar. Aceptas porque aceptas, porque pues a Rita le daba pánico actuar, pero la mamá dijo a mí, tu pánico terrible te lo tragas. Así es que actuar. Rita tenía un carácter pues bastante introvertido, temerosa de todo y de todos, pero eso hace que se convierta en la actriz dramática que fue, pero dramática por la que Buñuel y Ripstein pues se peleaban para las películas. En su vida privada fue una mujer muy discreta, se casó tres veces. La primera con el productor de televisión Luis de Llano Palmer, con quien tuvo dos hijos, Luis de Llano Macedo y Julissa. La segunda vez se casa con Pablo Palomino, un joven de buena familia. Y la última con el que ella decía que era el amor de su vida, Carlos Fuentes. Este último matrimonio, en palabras de su hija Celia, es el que marca la vida de Rita Macedo. La hija dice que su mamá experimentó un amor y una pasión brutal con Carlos Fuentes. Era verdaderamente algo nunca antes visto. Ella tenía 32, él 29, vivieron en París, en Londres, en Roma, en Barcelona, justo en la época en la que Fuentes se convierte en el renombrado escritor que hoy conocemos y poco se sabe de la relación entre estos dos grandes artistas o se sabía porque su hija Celia Fuentes se atreve, y un atrevimiento agradecido por los lectores, porque publica las memorias de su mamá, donde cuenta lo que por mucho tiempo se mantuvo en secreto. Para empezar, Cecilia, la hija, presenta a un Carlos Fuentes despojado de toda solemnidad para mostrar a un hombre divertido, cariñoso, muy desmadroso en su juventud, y así lo muestra. Cuando Carlos Fuentes conoce a Rita Macedo, pues ella era ya una gran estrella. Buñuel, Ripstein, bueno, la amaban, la potenciaban y, insisto, se peleaban para darles papeles uno u otro en darle algún papel en alguna película. Y resulta que ella, aún siendo una gran estrella, pues no le importó dejar absolutamente todo, 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 para dedicarse a él, hasta que el ego del escritor empezó a desplazarla de su vida. Esto es una historia de amor terrible, porque el final de Rita Macedo no es bonito por el amor a Carlos Fuentes. Durante mucho tiempo, Rita, siendo la estrella, pues fue proveedora de la casa, dándole, pues, libertad suficiente, entrecomillado, a Carlos Fuentes para, pues, dedicarse a escribir mejor sus novelas, y ella mantenía el hogar, y lo cual estaba bien. Pero resulta que en esa libertad, que también toleraba de Carlos Fuentes, pues, le encontró varias amantes, y ya no pudo soportar las cenas, las fiestas, donde, así lo dice la hija, la egolatría del escritor, pues, crecía. Rita regresa a México, intenta retomar su carrera, pero, pues, ya no. Se encuentra con un medio que empieza a ser más importante. Ese medio es la televisión, y Rita ya no cabe en la televisión. No tiene la relación pública, la infraestructura para poder hacer televisión, y la verdad, a ella nunca le gustó actuar en televisión. Lo consideraba muy repetitivo, decía, no, televisión es una y otra, y toma uno, y toma dos, y toma... No, a mí eso me aburre enormemente, prefiero el cine. Entonces, si no hay cine, porque, pues, ya se acabó aquella época de oro, pues, me dedico a escribir, a dirigir y a producir. No obstante, en ese trayecto de su vida, amando profundamente a Carlos Fuentes, Rita se da cuenta que, pues, no va a poder regresar con él, no va a poder volver a hacerlo de antes. Carlos ya anda muy deschongado, guapo, inteligente... Exitoso en ese momento ya, muy exitoso. Brutalmente exitoso, referencia en México, referencia en el mundo, viajando por donde se le daba la gana, teniendo a las mujeres que se le dio la gana. Pues, ¿qué iba a voltear a ver otra vez a Rita Macedo? Bueno, tristemente, fíjate, porque Rita se empieza a sumar en una... Pero, bueno, ya depresión es palabra seria, pero ya profunda depresión es que ya hay niveles, ya no había manera. Y se quita la vida un 5 de diciembre de 1995. Se suicida. No puede seguir adelante, no obstante teniendo a Cecilia, no obstante teniendo a buenos amigos, no puede. No puede Rita Macedo hacer su vida sin Carlos Fuentes. Mujer de papel o mujer en papel. Mujer en papel es el título con el que Cecilia Fuentes publica, y esto me parece de un acto tan valiente. A ver, piénsenlo tantito. Piensen en que ustedes pudieran publicar las memorias de su mamá. Ay, yo no sé si me atrevería a publicar las memorias de la mía. Fíjate, Cecilia, hablando de Rita Macedo, hablando de Carlos Fuentes, de sus padres, pues la publica. Y son las memorias inconclusas de su mamá después de muchos problemas por las personas que se oponían. Pues claro, porque iba a destapar una caja de Pandora de dos vidas públicas brutalmente queridas en México y brutalmente reconocidas a que expusiera la información Mujeres de Papel, en donde pues aparecen Rita Macedo y Carlos Fuentes como realmente eran, así en la intimidad, sin censura. Yo te pregunto en este periodismo de vida, ¿tú conocías, por ejemplo, datos, algunos de los que he dado de Rita Macedo? ¿Conocías algunos datos del tema de Carlos Fuentes? Digo, qué bueno que Silvia Fuentes, espero no se anime, y lo digo muy en serio, ya lo platicaré con Cecilia más adelante, pero espero que Silvia Fuentes no se anime a narrar las memorias de la época y de la vida con Carlos Fuentes, porque es bien duro. Sí. Ellos perdieron a dos hijos. Y no es menor, no es menor el tema. Hoy vamos a hablar con Cecilia Fuentes. Sí, hoy vamos a tener comunicación con ella para que nos platique sobre la presentación de este libro y de todo lo que narra ahí precisamente y la relación que tenía con su madre, y cómo hay un cambio de percepción en torno a cómo se llevaba con su mamá y cuando empieza a encontrar unas cartas empieza a tener otro tipo de relación con su papá. En fin, vale la pena que se queden con nosotros hasta la una de la tarde porque está interesante. Gracias. 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 Gracias.